A continuación explicaré 10 formas concretas y prácticas a través de las cuales podrás atraer y encontrar las oportunidades que cambiarán tu vida. Primero, invierte en autoeducación. Tus ingresos únicamente crecerán hasta donde crezcas como ser humano. Todo lo que tenemos por fuera es un reflejo de todo lo que llevamos por dentro. Lo que ganas nunca podrá ser más grande de lo que eres y lo que eres está determinado por el beneficio que ofreces a la sociedad. Si quieres ganar más, debes convertirte en más. La única forma de lograr todo lo que acabo de mencionar es a través de libros, de audios y de seminarios. Libros, audios y seminarios de desarrollo personal y de educación financiera. ¿Por qué son tan importantes estas variables que acabo de mencionar? Porque el 85% de nuestras probabilidades de éxito en todo lo que nos propongamos en la vida, desarrollo personal, profesional o familiar, dependen de nuestro nivel de inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? La capacidad de interactuar con otros seres humanos. La capacidad de comunicarnos de manera efectiva con otros seres humanos. La capacidad de entablar empatía con otros seres humanos. Ser apasionados. Ser soñadores. La capacidad de construir donde antes no había nada. Inteligencia emocional significa desarrollar habilidades. Desarrollar valores de liderazgo. Eso es inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional está íntimamente relacionada con nuestro desarrollo personal y con nuestro nivel de inteligencia financiera. Segundo, estudia a los mejores. El éxito es copiar y pegar. Entabla amistad. Escúchame bien por favor lo que te estoy diciendo. Entabla una amistad auténtica con una persona exitosa en el campo en el cual tú quieres ser exitoso. Ahora copia todo lo que esa persona hace. Cómo piensa, cómo habla, cómo hace lo que hace, cómo lidera a otros seres humanos, cómo se comunica con otros seres humanos, cuáles son sus hábitos, qué lee y con qué tipo de personas interactúa. El éxito es copiar y pegar. Acepta esta sugerencia y tendrás éxito. Y esto me lleva al tercer punto. Debes hacer networking. Debes preocuparte por conocer gente exitosa. Debes entablar amistad con gente exitosa si quieres ser exitoso. ¿Por qué es importante esto? Porque el éxito se pega. Cuando me preguntan, Angelo, ¿quién te ayudó a entrar en bolsa? Siempre contesto lo siguiente, una persona. Cuando me preguntan, Angelo, ¿quién te enseñó a invertir? Otra persona. Angelo, ¿quién te motivó? Otra persona. Angelo, ¿quién te sirvió de mentor? Otra persona. Angelo, ¿de quién recibiste apoyo? De personas. El mundo se compone de personas. Y nuestro éxito personal depende exclusivamente del tipo de personas con las que hagamos contacto. Del tipo de personas que nos rodean. Del tipo de personas con las que hablamos. Del tipo de personas a las que copiamos. Todo se basa en personas. No es tanto lo que sabemos. Se trata de las personas. Y es precisamente por esto que es tan importante la inteligencia emocional. Cuarto, comparte tu aprendizaje. La mejor forma de aprender es enseñar. Por ejemplo, yo me convertí en un mejor inversionista. Desde que existe Experium y enseñó a otras personas a invertir. Comparte todo lo que sabes. No te lo lleves a la tumba. Te dará la oportunidad de conocer gente muy interesante. De conocer gente que va en tu misma dirección. Quinto, aprende a pedir ayuda. Pero por favor, no me malinterpretes. No estoy diciendo que siempre que estemos en público. Estemos hablando de nuestros problemas. Nos estemos refiriendo a nuestras dificultades. A lo que me estoy refiriendo es que hablemos en privado. Con alguien que sabemos nos puede ayudar. Nos puede ofrecer una sugerencia o un consejo objetivo. En este sentido, únicamente sugiero pedir ayuda de un mentor. ¿Qué es un mentor? Un mentor es alguien que tiene lo que queremos tener. Que ha recorrido el camino que nosotros queremos recorrer. Que tiene la vida que nosotros queremos tener. Un mentor es alguien que tiene el fruto en el árbol. Un mentor es alguien que nos ofrece el ejemplo. Sexto, aprende de tus errores. Fracasar es necesario para el éxito. Pero fracasar únicamente será útil para el éxito si aprendemos de nuestros errores y si corregimos nuestros errores. La mayoría de la gente se queda pobre toda la vida porque comete los mismos errores toda la vida. Son como animalitos. Son presa de los hábitos. Y los malos hábitos son como una tumba. Séptimo, tienes que ser disciplinado. ¿Qué significa ser disciplinado? Ser disciplinado implica que vamos a hacer lo que tenemos que hacer incluso cuando no lo queremos hacer. ¿Qué es lo que el fracasado no quiere hacer? El fracasado no se quiere meter en el fango. El fracasado no se quiere untar. El fracasado no se quiere ensuciar. El fracasado no quiere hacer las mismas cosas que las personas exitosas tampoco quieren hacer, pero hacen. Y esa es la única diferencia. Octavo, debes mostrar gratitud. Nadie llega a ningún lado solo. Incluso nuestros peores enemigos han hecho su mejor aporte a nuestra causa. ¿Cómo podemos mostrar gratitud? Siendo humildes, enseñando todo lo que sabemos, ayudando a otras personas o donando dinero a fundaciones. El noveno punto de este listado tiene que ver con la inspiración. La inspiración es importante porque nos permite pensar que nosotros también podemos lograr grandes cosas. La inspiración nos permite pensar lo que podemos lograr si desarrollamos todo nuestro potencial. Donde podemos encontrar la inspiración, leyendo libros, escuchando audios y asistiendo a seminarios. Libros, audios y seminarios de desarrollo personal y de educación financiera. Recomiendo especialmente leer o ver biografías. Cuando nosotros vemos biografías, cuando nosotros leemos la historia real de seres humanos comunes y corrientes que superaron grandes obstáculos y lograron cosas extraordinarias. Las biografías pueden convertirse en una gran inspiración. Las biografías es lo que nos permite pensar que nosotros también lo podemos lograr. Que nosotros también nos podemos superar. Que nosotros también nos podemos levantar. Que nosotros nos podemos salir del hoyo en el cual estamos metidos. Y para terminar este listado, décimo, prueba nuevas cosas constantemente. Y esto tiene que ver con asumir riesgos, con romper paradigmas y con salir de nuestra zona de confort. Muchas de las mejores cosas que me han pasado las he logrado incluso sin estar preparado. Sin saber mucho acerca de lo que iba a ser. Muchas de las mejores cosas están a la vuelta de la esquina. Pero cruzar a la vuelta de la esquina implica que debemos cambiar de dirección. Que debemos dar un volantazo en nuestra vida. Y un ejemplo claro de esto es Experion. Experion ahora mismo tiene más de 50 mil seguidores en internet. Y lo construí yo que no sé prácticamente nada de internet. Recuerda esto por favor. Las oportunidades no son algo con lo que nos topamos o algo que sale a buscarnos. Las oportunidades tú las encuentras por la persona en la que te has convertido. Hasta pronto. Las oportunidades tú las encuentras por la persona en la que te has convertido 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 en